Esperando el desenlace A que se rompan los enlaces No eres lo que te construye, sino como lo hace Todo parte de la misma base Y es tan frío que hasta la materia está esculpida en el vacío Pero yo siento que toco Aunque tengo la objetividad para saber que me equivoco No sé la respuesta, pero busco una pista Fricciono las ideas hasta que salta la chispa La vida estaba predestinada, no fue casualidad Solo un paso más en la escala de la complejidad Al igual que el polvo en la galaxia forma esferas Y los ácidos grasos en agua forman micelas Estrellas que se apagarán calladas Otras explotarán y se irán armando tangana Porque el propio orden es el motor del desorden Y la naturaleza al final rompe con los moldes No conozco nada cierto Ni siquiera si la duda es lo correcto Solo el gesto de las mentes inseguras En la práctica la mierda se acumula Y fallan las matemáticas Porque los negativos no se anulan La vida no es tan dura desde el prisma del tiempo Ni tan cruda si se hace a fuego lento El equilibrio se tiende a restablecer El tiempo todo locura Y sus vientos hacen desaparecer la mierda impura ¿Cuánto más puede durar esta locura? Si la propia selección natural va contra natura ¿O es normal que los peores sobrevivan? No es normal que ser un hijo puta sea una ventaja evolutiva Al menos no es normal en nuestra condición Pero ese es el capitalismo Solo un eufemismo de depredación Es simple cuando el hombre finge ser hombre El hambre extinde la cuerda que rinde Al animal que esconde en este enjambre La oveja obrera que puede esperar Solo la sangre de la casta reina puede prosperar Solo la luz ilumina pero te incriminan si miras Y sin ver el sol ¿Quién adivina que la tierra gira? Sociedad terminal y marchitada de mentiras Porque en esta oscuridad nuestras semillas no germinan Y aunque es necesario al revolucionario se le frena Germen este cambio Muertos en los ganglios del sistema Yo a mi tema ajeno a lo demás Hasta que el fuego del problema casi me llega a quemar En mi fantasy Al margen de tanta shit Entonces de repente el médico dijo metástasis Esa mierda como la afrontas Te aferras a la vida y la vida se te desmonta Te montas tus películas y finges Pero sabes que es simple Te degeneras hasta que no existes Esa mierda no es tan triste en realidad Y antes de estar vivo estuviste muerto una eternidad Y la vida es ese estado entre un futuro y pasado de oscuridad El presente un flash que nos deja cegados Así vivimos caminando en el sentido errado Solo al final del recorrido percibimos esto Por eso nacemos con los ojos cerrados Por eso morimos con los ojos abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!